Quien está Felipe con tenis es Arturo Carmona y es que, miren, Perfume de Gardenia podría regresar nuevamente a los escenarios de la mano de Arturo Carmona y por eso quisimos saber, ¿será que él diga, oye, chule, ¿quieres volver a participar en esta obra? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Omar Suárez y Arturo Carmona regresan con la puesta en escena Perfume de Gardenia. El actor reveló detalles de este proyecto que promete estar listo este año. Retomamos teatro, por cierto, el perfume de Gardenia regresa, me atrevo a decirles. La vida galante también allá en Monterrey con la Sonora Santanera, tenemos varios proyectos. Hay varias candidatas por ahí, las tiene Omar Suárez, me toca producir con él, entonces estamos viendo a ver que estamos en scouting. ¿Con quién es tu nombre? Mira, pues obviamente ustedes saben que Araceli tiene muy, muy bien arraigado el personaje de Gardenia, ojalá, nos encantaría que regresara, por ahí se oyen varios nombres, Talía, está por ahí Dana, Dana Paola, Belinda podría ser también, María León, estamos viendo a ver quién, quién podría protagonizar. Araceli Arámbula fue pieza importante de esta puesta en escena. Arturo confesó si podría retomar su personaje principal. Ella es una profesional que tiene mucho trabajo y esperemos que se empate en sus agendas, tiene mucho trabajo ella también, nos encantaría que ella fuera, pero pues bueno, también creo que las que acabo de mencionar tienen el perfil y son grandes actrices y algunas grandes cantantes. Sin embargo, Talía podría ser la próxima Gardenia, ya hubo un acercamiento con ella. Omar ya habló, ya habló con ella, ya hay un primer acercamiento, ya había tenido uno hace varios años él con ella, se retoman las pláticas y vamos a ver qué sucede. Pero ya hemos tocado base, la verdad es que empezamos a ensayar en agosto, septiembre, bailarines modelos, la santanera y en octubre, noviembre, el elenco. La estamos armando y esperemos que el próximo año, si Dios quiere. ¿Qué dicen ustedes? Pues él está muy optimista, ¿no? Pues en su momento fue una gran obra. Es una gran obra. Gran, gran, gran. De las primeras que se presentaron con pantalla LED, que nos apantallaban. Pero es... Es un clásico del teatro cabaret y yo creo que va a ser un éxito, aunque es una puesta en escena cara, porque el elenco que se necesita es un elenco caro, así que al señor Carmona y al señor Suárez les deseo mucha suerte. Al igual, que es igual de caro el elenco que tiene Aventurera, y que recordemos que precisamente lanzan Perfume de Gardenias como una competencia directa. Sí, para Aventurera. Aventurera y hacer lo mismo de qué vestuarios va a tener y también aquí va a ser una mujer que es como tipo vedette. Y entonces era una competencia, un tirito directo cantado entre Carmen Salinas y Omar Suárez en su momento, de a ver quién jala más. Y fue un buen tiro, ¿eh? Pues duró bastante tiempo ese tirito que se aventaron. ¿Cuánto duró? ¿Un cinco años? Como cuatro años, yo creo. Yo creo que como seis años. Pues no sé, porque al final... Perdón, no, no. O sea, creo que va a tener que ver con los personajes que estén ahí, porque evidentemente... El elenco. El elenco, porque la historia pues ya se la sabrán muchos, la habrán ido a ver y demás, y soltó cartas fuertes. Amiga, tú porque eres de Monterrey. Y porque eres muy joven. Aquí los reporteros... Eduardo, ¿cuántas veces viste tu Aventurera? Usted lo que te dijo. Yo Aventurera, como doce. Ay, no nada. No, las seiscientas veces que se presentó. Más o menos que sesenta. No, doscientas. Yo los había visto unas cuarenta veces, cincuenta veces. No, yo doce, porque recuerden que yo era de mesa de asignaciones. Y dale con su presumida. Yo los mandaba a ustedes a... Váyase, vayá. Y porque el güey le daban boleto. Y yo pues ya estaba yendo a la escuela, ¿verdad? No, no es cierto, pero sí la vi una vez, ya al final. O sea, me tocó lo último, lo último. Por generación no te toca. Sí, sí, sí. Pero, o sea, finalmente hay cambios, entonces uno lo va a ver, entonces siempre va a ver. Pero yo me acuerdo mucho de gente que se nos adelantó de esta obra, como mi querido Andrés García. Claro, Julio Alemán. Julio Alemán también. Julio Alemán también. Y bueno, gente que afortunadamente tenemos viva como Benito Castro. Claro.